Marta García Bueno y aquí estamos con Marta García ¿Cómo estás Marta? Muy bien, muchas gracias por estar nuevamente ahí Muchas gracias Es nuestro lindo cuadro, lindo paisaje Bosque dorado Bosque dorado, precioso Tiene propia luz Mucha luz, le entra el solcito ahí Lo pones en penumbra y se ilumina Hermoso, te escuchamos Bueno, buenos días a todos Bueno, bosque dorado propiamente Tenemos naranjas, amarillos, ocres, muy lindo En este cuadro lo importante es tener una buena base Es como mirar la imagen y cerrar así los ojos Imaginarse todo el fondo Entonces es plantear, presentar los colores Como les decía, ocres, un poquito de naranja Importante el centro de la luz Con amarillo, un manteca Y otro poquito de naranja Igual en lo que va a ser el suelo Esto es fundamental para después poder continuar con el trabajo Y nos va a permitir ayudarnos a plantear los árboles Lo que es el suelo Fundamental esto Vamos a continuar El fondo, bueno, ya lo tenemos Yo le marqué los árboles con un sombra tostado Un wenge, algún gris de paint Le marqué un poquito de la luz con el manteca Y los árboles del fondo Para que nos quede así como una distancia Como que están más lejos Uno cree un color más claro Para que dé esa sensación de lejanía Vamos a empezar con un pincel abanico Siempre de la línea de Artes Cadibus Los colores acrílicos Muy cubritivos Vamos a empezar por la parte de los oscuros Que es lo que nos va a dar la profundidad del follaje Siempre recuerden que se empieza del oscuro Para el más claro Es muy fácil Es una pintura impresionista Dos golpecitos Ahí Los oscuros Jugamos con un poco de locre Un siena natural también puede ser Ahí Y recuerden la base Que es muy importante A medida que me voy viniendo para el medio Voy aclarando el color Voy con Limpio un poquito Porque si no se me hace Si mezclo el naranja con el ocre Se me pone un poquito de verde Entonces Con el amarillo sol Me paso un poquito Sigo con el amarillo sol Vengo para este lado Siempre trato de mantener esta zona de luz Un poco de amarillo Y naranja Ojo con el naranja Porque es muy invasivo Lo uso muy poco Muy poquito Trato más con el amarillo sol Que es el tono más claro Vamos a ir con el otro pincel Con la lengüita de gato También de dibu A marcar las pinceladas De las hojas Como si fuesen Así como caídas Bien otoñal Recuerden que yo tengo la parte El fondo Que ya habíamos preparado Con la parte más oscurita Y usamos los mismos colores Que usamos arriba Abajo Con esta otra pincelada Como simulando hojas Y también Como igual La parte de arriba Cuanto más cubierto está Más lindo queda Porque bueno Son todas las hojas Que fueron cayendo Oscuros Oscuros en esta parte Y a medida que me voy acercando Al centro Voy aclarando ¿Sí? Con el amarillo sol Paso Ahí respeto siempre Es fundamental El centro La zona de luz Una vez que está bien cargado Eso bien Con bastantes hojitas Lo fundamental Va a ser La sombra De los árboles Ahí Que va a ser Como Miren Mirá que lindo Que va a quedar La sombra Que es fundamental También Del árbol Bien aguadito Ahí Como una Una veladura Ahí Mirá Que se me transparente El suelo de abajo El suelo La sombra Bien la sombra Del tronco Por eso No lo pinté al principio Porque la idea es que Tener el suelo bien Para que después quede transparente Bárbaro ¿Sí? Bueno Y bueno Y unos toquecitos Claritos Ahí para iluminar Y ahí estamos Muy lindo Gracias Marta Muchas gracias Espero que lo hagan Sí Bueno ahora continuamos Con Martín Muñoz Que nos hace técnicas En Hot Melt Gracias 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 por ver el video.